Música Realmente contento porque sé que han venido trabajando en todo este año han trabajado en los colegios, han trabajado, bueno, veo muchos chicos seguramente muchos estarán en todos esos largometrajes que filmaron creo que hay largometrajes de Santo Domingo, de Las Armas y de Maipú así que realmente a disfrutar, esto es algo que es muy innovador para nosotros y realmente el que en estos días, estos 7 días estemos disfrutando distintas películas de toda la, no solamente de la Argentina sino de 13 países más, es muy importante así que a disfrutar, a celebrar lo que está sucediendo en nuestra localidad hasta el domingo 14, así que bienvenido a todos, gracias Le damos la bienvenida ahora a la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú Bueno, buenas noches a todos, una alegría estar en esta sala estar viviendo cine y haciendo cine por ahí contarles un poquito me llena, es una noche, la noche de apertura que me llena de ansiedad porque es donde se va a volcar el trabajo de todo el año nosotros con el FICMA y cuando empezamos a elaborarlo con el grupo de trabajo empezamos a trabajar cine y que ese cine lo trabaje la gente, nuestra gente la gente de Maipú y es así como empezamos con 3 colegios y este año tenemos 7 colegios primarios que durante el año hemos ido construyendo y trabajando cine con cineastas locales esto es muy lindo porque tenemos un equipo de locales que es Joaquín, Carolina, Agustín y Florencia que con ellos dividimos las diferentes escuelas y armamos lo que los chicos querían contar como innovación este año tenemos las armas, Santo Domingo el colegio Mauro Golé Primario la escuela número 1, la escuela número 8 el colegio número normal, el número 18 sería y también la escuela especial que hemos trabajado también con los chicos de la escuela especial queríamos hacer hincapié también y que ellos tuvieran un lugar en esta pantalla más allá de eso, hoy empezamos desde tempranito a trabajar el otro proyecto que tiene el FICMA que es la realización y la producción con alumnos de secundario se pensó en realizar una película en un día es decir, un corto en un día con alumnos del sexto año de secundario cosa que ellos tengan la experiencia de tener en su haber cómo es un rodaje desde los diferentes roles que conlleva desde los diferentes roles que conlleva la creación de un corto así que tuvimos diferentes reuniones en el año y hoy concretaron empezamos con la escuela secundaria número 1 y con el colegio Previtro Mauro Golé, el instituto así que hoy fue tempranito ahí con Federico estuvo el instituto y con Martignano y Ramiro que son de realización virtual de BR porque va a haber tres cortos de realización virtual que lo van a poder ver el domingo en la plaza y los otros cortos lo van a poder ver acá en la sala y también algo que es para mí muy importante y muy valioso el aporte de los maipuenses son maipuenses independientes que les gusta el cine que les gusta hacer cine y en la pantalla vamos a tener sus realizaciones así que también eso un aplauso grande para ellos que se animan que quieren hacer cine y nosotros desde la parte logística desde el municipio lo que hacemos como lo que dijo el intendente es garantizar que en Maipuense existe una pantalla donde se puede mostrar cualquier diversidad lo que se quiera hacer en el cine desde un documental hasta algo trágico hasta algo cómico un drama lo que sea así que eso creo que es muy enriquecedor como comunidad más aún tener la posibilidad en el formato de festival de cine internacional de poder compartir los largos los largometrajes como el que vamos a compartir esta noche que contamos con la presencia de esta música suave que por ahí están escuchando es el realizador de la música de la película que vamos a ver vendrán Yulia Suaves es la película que fue multipremiada en la ciudad de Mar del Plata en el festival de cine del año pasado y sigue concurriendo en los festivales por eso hoy es la de apertura del festival de Maipú gracias Mauro también por estar en la sala por compartir tu realización musical para películas así que qué decirle van a ser siete días vean la programación súmense a todas las programaciones hay cortos hay largos y va a haber un taller muy lindo el sábado también que va a tratar la poesía y el cine así que bueno a vivir cine a llenarnos de cinema y pues sé que es totalmente libre y gratuito gracias por estar y a disfrutar así es como dice la Secretaria de Cultura desde la primera edición FICMAI trabaja fuertemente con las escuelas este año nuevamente gracias a la Secretaría de Cultura se llevaron a cabo siete rodajes con las primarias de Maipú Santo Domingo y Las Armas además sumamos rodajes con los secundarios Mauro Golé Escuela 1, 2 y la Escuela 3 de Las Armas en total tendremos seis largometrajes tres de ellos realizados en formato inmersivo 360 podrán disfrutar de todas estas producciones el Domingo 13 este año también está invitado el Festival de Cine Rural de Ayacucho Fan Cinema Festival de Comedia la Universidad de Buenos Aires con una selección de cortos de los estudiantes de cine y el Festival Cordillera de Cine Ecuatoriano además tendremos largos y cortos de diferentes países y desde luego la tan esperada competencia de cortometrajes maipuenses que se podrá disfrutar el viernes y el domingo desde el jueves y hasta el final del festival estará la sala de cine inmersivo en la Plaza San Martín con puestos de realidad virtual donde se podrá ver una selección de cortometrajes de cine VR 360 invitamos a Irene Franco encargada de la programación del festival para que nos hable un poco más de lo que podremos ver este año en FICMIND Hola, buenas noches gracias por venir me pone muy contenta que asistan y más que vengan los chicos a la sala de cine una de las cosas que aprendimos y que nos pareció muy valiosa desde el año pasado fue darle lugar a los chicos para que cuenten lo que les pasa para que nos digan nos muestren su punto de vista cómo ellos viven en Maipú cómo ellos se conectan qué es lo que les pasa y me parece que el cine es una excelente herramienta para poder transmitirlo y además para compartirlo que es lo más importante que podamos comunicarnos entre nosotros y expresar que es lo mejor que tiene el cine la capacidad de poder expresarnos eso fue una de las cosas más importantes por eso este año también le dimos mucha importancia a la programación de cine infantil lo más importante siempre también es un poco charlar después de las proyecciones y que los chicos nos cuenten qué percibe qué les parece eso es donde más foco hemos puesto y bueno lo que es programación de cine de las películas un poco lo que a mí me interesó como delinear fue como buscar películas que nos planteen o que nos hagan preguntas o que nos hagan preguntarnos a nosotros mismos cuestiones sobre la identidad entre las películas van a poder yo creo que dialogan entre sí así que bueno espero que vengan y que podamos conversar sobre eso después después tenemos la selección de cortometrajes este año tuvimos mucha presencia de cine argentino que lo más valioso es que hay muy buen cine argentino tanto en cortos como en largos así que bueno los invito a poder disfrutarlos después tenemos lo más importante que como decían es la producción de chicos de los colegios las producciones que se hicieron en los primarios estuvieron a cargo de Caro Lombardo de Joaquín Ucesoli de Flor Astipia y me falta alguien más y Agustín Agustín Soldati y ellos estuvieron a cargo de llevar ese proyecto con los chicos así que están súper invitados a poder verlos si se fijan en el programa van a encontrar el día así que bueno los espero los esperamos y bueno lo más importante es eso que podamos más en las producciones maipuenses que podamos encontrarnos y generar ese espacio de diálogo que siempre es muy importante gracias